bueno para empezar a hacer el cuernito vamos a hacer un anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos sobre el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo mágico y hacemos punto deslizado aquí donde levantamos la primera fila cerramos con punto deslizado y hacemos subimos con una cadena y sobre cada punto un punto bajo o sea seis puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a hacer punto deslizado ponemos esto así porque nos puede estar quedando al revés y hacemos el punto deslizado aquí en el primer punto en la tercera fila lo mismo exactamente lo mismo seis puntos bajos va 1, 2, 3, 4, 5 y ahora acá en el primer punto punto deslizado algo así tiene que ir quedando sin mirar listo ahí vamos a cortar hilo aquí así dejamos ahí este que es el del anillo mágico podemos cortar un poquitico acá más cortico para no confundirnos y vamos a hacer otra vez lo mismo como este como estamos haciendo este de seis puntos bajos pero vamos a subir un total de 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 filas si en este hicimos tres nomás en esta hicimos tres nomás como las identificamos les muestro enfoque acá y acá acá una dos y tres ahora vamos a hacer cinco o sea igual como hicimos esta pero vamos a subir cinco filas listo entonces ya nos vemos cuando tengamos las cinco filas del otro de la otra cosita así como esta bueno aquí ya hice las cinco filas aquí mira una, dos, tres, cuatro y cinco ahora vamos a unir esto con esto entonces aquí tienen que, ay prestar mucha atención está aquí ella, este que es el que tiene el hilo que vamos a seguir cosiendo y insertamos la aguja acá cogemos este hilo este, este y este lo dejamos acá porque toca ir escondiendo este, este que es el de, el del reno, bueno el cacho, digámoslo de esa manera eh, los, del cuerno pequeño lo dejamos acá hacia este lado para irlo escondiendo y cogemos hilo del árbol que vamos a ir cosiendo y hacemos punto deslizado ahora vamos a ir, subimos con una cadena y vamos a ir por cada uno de estos puntos vamos a hacer punto, punto bajo, si? ya hay un total, puede ser de doce, a veces pueden salir hasta once ahí van dos dos tres aquí cuatro aquí cinco cinco ahí cinco aquí aquí está el otro punto si lo ven cinco entonces seis seis puntos bajos ahora vamos a pasar aquí al otro al otro extremo al otro cuernito entonces vamos a hacer acá en este punto un punto bajo si? seguimos haciendo puntos bajos comunes y corriente a seis, siete siete ocho nueve diez diez once y doce listo aquí ya terminamos de unir cortemos este hilo para que no nos confunda más listo ahora vamos a seguir teniendo normal pero entonces aquí ya no es un punto bajo sino vamos a hacer una disminución entonces va una disminución que equivale a un punto siguen un punto bajo van dos una disminución van tres sí, un punto bajo van cuatro una disminución una disminución van cinco y un punto bajo normal que equivale a seis puntos espérate ya los contamos a ver si hay seis puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve no, entonces nos falta hacer una disminución entonces después de esa seguimos con otra disminución y otro punto bajo ahora sí debe haber un total de seis puntos bajos entonces vamos a contarlos uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho ok ok ahora vamos a subir un total de cuatro filas sí, entonces ya hicimos una que es la de las disminuciones y eso entonces sigue sigue punto bajo sobre punto bajo o sea me faltarían tres entonces van con estas dos listo entonces debe haber un total ya les cuento para que ustedes rectifiquen entonces esta es la fila con la que ay dios mío enfóqueme acá gracias entonces esta fila que ustedes ven acá es con la que unimos los dos cuernitos sí esta que sigue es la de la disminución después de la disminución vamos a subir uno, dos, tres filas más listo entonces ya nos vemos a lo que tengamos las tres filas ok ok aquí ya terminamos y hacemos un punto deslizado cortamos hilo para coser para coser ahora vamos a rellenarlo de algodón siliconado para que nos quede así durito 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 el cuerno bueno si lo rellenamos de yo utilizo esta aguja porque es como más fácil de de insertar porque como el espacio es tan chiquitico entonces es difícil insertar el algodón siliconado entonces utilizo la la punta de la tijera como ayuda listo entonces vamos con toda la paciencia del mundo ahora vamos viendo que quedan igual que no quedan ni más grandes que el otro ahí quedó bien cierto bueno ahora procedemos a pecarlos así el cuernito más pequeño hacia arriba listo ya lo pegamos bueno ahora vamos a coser los cuernitos vamos a usar estas agujitas que son mi mayor ayuda entonces vamos a dejarlo aquí en uno dos en la segunda fila vamos a dejarlo aquí que es donde pasa una esquina y aquí uno dos en la otra esquina así esta es como muy grande pero y acá vamos a pegar la otra uno dos aquí la otra uno dos así y ahora y ahora las orejas acá aquí una y aquí la otra ¿dónde están? por aquí entonces una dos entonces de aquí uno dos tres en la cuarta fila en la cuarta fila una dos una dos tres aquí en la cuarta empezamos a pegar vamos a pegar una dos una dos tres y cuatro vamos a ver si coincide con esta chico 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 vamos a ver uno dos tres cuatro pero es que esa queda como muy agachada a ver ahí si ahí está genial si ya le alcanzan a ver la forma de la carita y ahorita le hacemos los ojos con negro y blanco listo entonces empezamos a pegar ya teniendo así ya sabemos más o menos que nos quede derecha no nos vaya a quedar torcida listo mis queridas crocheteras entonces vamos a ver uno dos tres cuatro cinco una sexta y acá uno dos tres cuatro cinco seis si está bien vamos a correr un poquitico más por acá y ahí uno dos tres cuatro cinco seis por acá uno dos tres cuatro cinco seis si listo entonces vamos a coser los cuernos y las orejitas y ya nos vamos para empezar a hacerle los ojos y unas manchitas que lleva por acá y bueno y otras cositas más bueno vamos a hacer el otro ojito vamos a cortar un hilo extremadamente largo para que nos alcance a hacer los dos ojos listo entonces así el mismo procedimiento que voy a hacer acá es el mismo que hice acá entonces como saqué la medida así de la punta de la nariz aquí me alinea acá 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 listo entonces saqué el hilo por aquí ahora vamos a contar uno dos dos puntos aquí en esta parte hacemos insertamos la aguja ahora contamos dos puntos dos huequitos uno dos aquí insertamos la aguja volvemos a meter la aguja por acá y la sacamos justo de aquí a acá hay uno dos tres cuatro cinco puntos entonces tiene que haber igual uno dos tres cuatro cinco puntos o sea tiene que salir la aguja acá sobre esta ok porque ustedes se me confunden con este hilo este hilo ni lo contamos este acá con este ay se me soltó ah no mentiras este es el que con el que debemos contar no mentiras insertamos juntamos uno dos y acá uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco no son cinco uno dos tres cuatro cinco entonces debemos sacar la aguja por acá en la mitad de este en la mitad de este ajá para que no se vaya a ver gruesa insertamos la aguja ahí mismo por donde sale se hizo ajá y listo creo que ahí ahorita pronto con las pestañas cambio un poquito entonces Tiene que ser acá Y la otra La pestaña sale de acá Es un poquito complicado Porque es que yo no sé Que hay pero cambia un poquito Para hacer el otro Entonces cogen así Y van mirando Entonces se inserta acá Entonces vamos Vamos a sacarla Ahora ahí Y esto Para el otro Acá Entonces yo creo que lo insertamos acá Pero ahí ya Nos toca Es como esconderlo acá Y empezar a coser las pestañas Con el otro hilo Porque ya no nos alcanza Yo no lo compré No sé mi amor Y te vamos a hacer Eso Ahora Esta ¿No? No se lo perdí Mira Ya te estaba viendo ¿Y dónde fui? ¿Y ahora lo corté? ¿Y uno se cayó? ¿Y cuando Yo no fui? ¿Esto lo hiciste? 3, acá la otra, 4, son 3 pestañitas en total. Aquí la otra. Acá, y sacamos aquí la otra, para hacer la última pestaña. Aquí, ¿qué se va a hacer? Yo creo que acá, porque acá queda derecha, aquí arribita. Y la mandamos para acá abajo, para, uy, no me gustó. Voy a tocar aquí hacia la, o no, esta, ya sé, ya sé qué hacer para aquí. Vamos, veamos que choca la mirada. Vamos a insertar esta pestañita acá. Así. Perfecto Y acá Ahí es donde iba a ir Pero ya no se va a ver Chueca esa mirada Ahora sí, miren eso Tan precioso Aquí estaba como más acostada Sí, señores Señores, señores Acá Metámosla acá Acá A mí me gusta mucho Que se ve todo perfecto Si yo no veo que eso Queda perfecto, yo prefiero Desarmarlo y volverlo a armar Así me morí una eternidad Ya como que se ve Como igual al lado para el otro lado Cierto Que este ojo se ve como más así Ya más acostado que este ¿Qué hacemos? Que sea también aquí a la hora de Acomodar los hilos Porque eso también Influye harto Ya cambió, claro Era como algo Si los da un poquito Listo Ay, Dios mío Que no es hermosa Bueno, vamos a hacer aquí Nuestro Nudo Nuestro nudo 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 Para que no se nos vaya a desbaratar Listo Listo Cabeza Cholito Ahora No sé si ustedes han visto Que los venados tienen como unas pequitas blancas por acá Entonces las vamos a hacer en esta posición Pero que me es lindo No sé si es una venada O bueno Yo creo que vamos a hacerla De venada Bueno Ahora cogemos la aguja En lo blanco Insertamos Y cogemos Desde acá Donde inicia el cachito Vamos a hacerle unas pequitas blancas Como en forma de Corazón Entonces acá Y acá la otra Aquí volvemos a insertar Y aquí Ay, señor Listo Una Y aquí la otra Y aquí Sacamos la aguja Pien, 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 pien Porque me estoy desviando del camino Mis queridas Mis queridos Me desvío Por una fila Acá Listo Listo Comimos acá Y la sacamos acá Vamos a ver cuántas pequitas nos sale Y acá Ahora Ahora Vamos para acá Vamos a ver cuántas pequitas nos sale Vamos a ver cuántas pequitas nos sale De abajo De abajo En esta no hacemos nada Ahora vamos a hacer acá Entonces sacamos aquí Insertamos Acá Y la sacamos Ah, no Tocaría acá Tenemos un punto intermedio Y acá lo volvemos a hacer Y acá Y acá Listo Listo Mis queridas He terminado de hacer La última pequita Ahora vamos a hacer Como una especie De iluminación Por acá Como que una Una cosita blanca Y un detallito Bonito Oh my god Miren aquí Esa oreja se ve El vidrio se ve enredado con la oreja Listo Y Aquí quedo Y ahora vamos a andar por acá Así Y la sacamos acá Abajo Ay, miren esa cosa tan preciosa Que lindo carajo Listo Ahora cortamos el hilo blanco Y hacemos Nuestro amarradijo Ah Parece difícil pero No digamos que lo más complicado De todo fue como Los ojos Que queden iguales Eso es como lo más complicado Pero de resto No, no está perfecta Divina Bueno Bueno Ahora procedemos Hacer Esta parte de acá ¿Se acuerdan? Que ella es una maraquita No le metimos nada a la cabecita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella lleva cascabeles Esto Ay Dios mío Pero va a quedar muy hermosa Que linda carajo Bueno Bueno Ahora vamos a hacer como Ella lleva como una bufandita Entonces vamos a tejerla Vamos a tejerla Ah, no Primero hagamos Esto, queridas Para empezar Para empezar a hacer lo que rodea nuestro arito Vamos a empezar haciendo Vamos a hacer Hagamos unas 30 cadenas A ver hasta donde nos llega Uno Dos Tres Cuatro Treinta Vamos a ver más o menos hasta donde nos llega Con el arito Yo creo que ahí está bien Treinta y hacemos una cadena para subir entonces ahora nos volvemos haciendo punto bajo en cada cadenita para un total de 30 listo y cuando estemos acá nos vemos ahí bueno, aquí ya estoy en el último punto y acá voy a insertar este otro lo voy a hacer de dos colores entonces ahí como voy jalo este hilo acá lo jalo y con este entonces vamos a subir con una cadena giramos el tejido obvio vamos a insertar este vamos a irlo escondiendo para que no nos agastraigo más adelante y empezamos a hacer puntos bajos entonces acá hacemos un punto bajo un punto bajo así hasta que lleguemos al otro extremo serían en total 30 puntos bajos cierto entonces ya nos vemos listo, aquí ya terminé ahora nos devolvemos subimos con una cadena y punto bajo sobre cada punto listo otra vez nos devolvemos entonces Week 2 listos puntos sobre cada punto listo nos vemos cuando terminemos esta vuelta listo ahora y aquí cambiamos de color otra vez insertamos el hilo que queda acá y subimos por una cadena y nos doblamos haciendo punto bajo en cada punto así hasta llegar aquí al otro extremo, listo ya nos vemos listo, aquí ya llegué al extremo y hacemos el último punto subimos con una cadena y nos devolvemos haciendo punto bajo en cada punto listo, ya nos vemos al terminar la vuelta bueno aquí ya me falta un punto y termino un punto bajo y ahora cogemos este lo insertamos por aquí subimos con una cadena y nos devolvemos haciendo punto bajo en cada punto listo bueno aquí ya en el último punto hacemos un punto bajo y nos devolvemos haciendo punto bajo en cada punto listo ya está tomando hormita bueno y aquí en el último punto vamos a hacer el cambio de color espérame porque siempre los últimos puntos son un poquito complicados pero bueno ahí y cambiamos de color y metemos el café clarito hacemos una cadena e insertamos y empezamos a hacer punto bajo en cada punto listo así hasta llegar aquí al otro extremo y miramos a ver si con esta vuelta ya es más que suficiente para cerrar nuestro círculo ya vemos ok aquí ya con esta terminamos dejamos hilo bastante hilo para coserla entonces por ahí 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 vamos así porque la tenemos que coser y acá este este cafecito que quedó así como por fuera le damos bastante y lo vamos a esconder por acá porque de pronto se nos si lo cortamos muy a ras se nos daña el tejido entonces vamos a esconder hilos y ya nos vemos para empezar a a coserlo alrededor de nuestro arito bueno aquí está y acá lo venimos con empezamos a coser aquí la punta y así vamos el cociente alrededor de nuestro arito punto por punto para que no se vaya listo ya nos vemos entonces cuando ya hemos cosido todo esto vamos a esconder vamos a esconder